¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida! ¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida! ¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida! ¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida! ¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida! ¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida! ¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida! ¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida! ¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida! ¡Vamos a hacer que la primera huida y donde está la barra de la siempre huida!